Señores, miren a Tomayor del Rey como es que está, señores. Vamos a aclamar, vamos a poner en oración, señores. Por todos los guarelleros, por todos los guarelleros. Miren como es que estamos, miren como es que estamos. Señor Jesús, pollito, yo no había visto cosas igual, Dios. Oh, Señor Jesús, yo no había visto cosas igual, Señor. Señor, ten misericordia, Señor Jesús. Ten misericordia, Señor. Tú tienes el control, Señor. Tú tienes el control, Señor Jesús. Mira, Señor Jesús. Mira, Señor Jesús. Mira nuestra casita como está, Señor, miren. Esa es nuestra casita. Que Dios tenga misericordia, Señor. Nada más le pedimos a Dios que no siga lloviendo. ¿Cuál? Ya, aquí, mira, aquí. Mírala ahí, mírala ahí. Está yendo hace rato esa que está allá. ¿Cuál es? Esa que está allá. Sí, sí. Ay, Dios. Me fue la casa, Dios, miren. Ay, Dios. Ay, Dios de la vida. Hasta para allá atrás. Mira cómo se está yendo esa casa, Señor. ¿Tú lo sacaste, los perros? ¿Dónde están los perros? Ahí, ahí en el gran mar. No, porque si están en el jornitán. Ah, bueno, arriba. Sí, no. Ay, Dios de la vida, Señor. Ay, Dios de la vida.